Bueno, soy Gustavo Trabo, soy brasileño. Tengo un despacho en São Paulo, que es un estudio que se llama Estudio Gustavo Trabo. Y bueno, estudié toda mi vida académica en Curitiba, que es una ciudad en el sur del Brasil, y hace como 6 a 8 años, cambié mi práctica de Curitiba para São Paulo y me quedo allá desde entonces. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar en Curitiba? Bueno, es una cosa así que no lo sé muy bien, pero lo que pasó es que estudié ingeniería mecánica, como dos años, y me interesaba como las cosas funcionan, pero tenía todo un espacio de arte que la ingeniería no abarcaba. Mi papá, mi padre es un fotógrafo, y mi abuelo también. Entonces yo creo que la arte siempre se quedó un poco en mi casa, y la ingeniería no abarcaba eso, entonces... Como que naturalmente cambié para la arquitectura. Bueno, yo como mencioné en Curitiba, y estudié allá, y en términos de origen, que yo creo que sea fundamental para mi práctica hoy, y yo creo que es así que está preguntando, tuve la felicidad de estudiar con Pedro Duchenes, que éramos socios en la FZERO por muchos años. Entonces lo que pasó es que durante la facultad estudiamos juntos y empezamos a crear un diálogo muy interesante de cómo pensar la arquitectura, y tener una visión crítica de algunos puntos que para nosotros nos parecía que ninguno estaba haciendo. Entonces, fue como una forma de rebeldía en la facultad, de hacer una cosa que intentaba un poco cuestionar los padrones modernos de la enseñanza, así como estamos también hablando de la enseñanza y de la práctica. Entonces, durante la facultad, con Pedro empezamos un poco así, y yo creo que intentar mirar por otros caminos, durante la facultad por las artes fundamentalmente, por la filosofía, e intentar desarrollar pensamientos que eran un poco más críticos al espacio público, a cómo se construye. Y bueno, yo creo que esto te ha sido como fundamental en el inicio de mi trayectoria como estudiante, arquitecto y todo esto. Creo que cargo muchas cosas de allá hasta hoy. Lo que pasa es que durante la academia, cuando estuve estudiando en Curitiba, la escuela, no teníamos una escuela fuerte, así que no teníamos ningún maestro a seguir. Porque era una cosa que para mí fue una cosa muy buena, porque tuve mucha libertad de cuestionar las cosas. Seguramente tendrías una práctica muy distinta hoy, si hubieras estudiado en São Paulo, en la FAUSP, que es una escuela mucho, que tiene un bagaje muy fuerte, así que la bagaje a veces te atropela y no puedes desarrollar lo que te parece pertinente. Así que, por una felicidad, no tuve ningún maestro. Pero empecé a buscar interés en otras áreas y yo creo que la arte se quedó en un espacio muy interesante, así como también en el pensamiento más crítico acerca de nuestra sociedad. Entonces, como algunos filósofos, como Bruno Latour, así que leo como mucho y no que sea un maestro, sino que sea una persona que siempre estoy a leer e intentar entender. Y bueno, entonces yo creo que sea un poco esto y algunas otras personas también que no conocí, pero a mí me encanta como Lina, Lina Bobadi, que hace un trabajo increíble y que ella, insisto, en trazar una mirada para el vernacular brasileño, el popular y otras situaciones que son como más banales, o de que la academia no lanza una mirada porque piensa que hace una cosa así que no tiene ni una, ni una, ni un diseño por atrás. Entonces, y ella empezó a estudiar esto y a mí me encanta porque a mí tiene posibilidades distintas de desarrollar cosas nuevas. Entonces, yo creo que ella es una fundamental también. Y bueno, y otras personas que van muy cercanas durante la vida. Un otro maestro, que es Pablo Menes de la Rocha, que ha dicho que estamos condenados a hacer todo, toda la misma cosa, nuevamente, pero de una forma distinta. Así que mirar para estos maestros es aprender con ellos para hacer la misma cosa de una forma distinta. Y la forma distinta es por la interpretación contemporánea, por la interpretación de las personas, por la interpretación de la sociedad, por la interpretación de la técnica, y también por una mirada distinta para la historia, que en muchos casos ha sido no correcta con los factos. Así que también podemos interpretar la historia de una u otra forma. Y como estaba hablando de Lina, que miraba el vernacular, el popular, y así que lo trazo una mirada una vez más para eso. Entonces, la importancia de los maestros son estas. Estamos, tal vez como Pablo dice, condenados a hacer todo de nuevo, de una u otra forma. Brasilia es un país de una escala continental. Y que pasa que yo opero en sitios muy distintos, en el sur del Brasil, en el medio de la Amazonía. Así que, en un contexto completamente distinto. Es como, tal vez, Madrid a Moscú, la distancia. Así, una cosa como gigante. Entonces, son muchos países dentro de un único país. Y para tanto, cuando se opera en una situación como esta, toda vez que va en un sitio distinto, es una oportunidad de comprender una nueva realidad y de aprender con las personas que están allá. En cada uno de estos contextos, la respuesta que tenemos que dar como arquitectos es muy distinta. Por ejemplo, en algunos sitios que, bueno, estoy haciendo ahora un proyecto en medio de la Amazonía, que para yo llegar allá de San Paulo, es como cuarenta, cuarenta y dos horas. Imagínate, para llegar, como los materiales. Entonces, tiene que hacer con lo que tiene allá. Y para eso, tiene que entender, estudiar y conversar con las personas para entender la técnica, lo material y todo eso. Entonces, yo creo que Brasil, para mí, es algo extraordinario. Que hoy pasamos por una situación muy, muy mala. Y que tenemos mucho que hacer. Porque tenemos una diversidad increíble, no solamente de la naturaleza, pero de la cultura. Y tenemos el deber de mirar las cosas que hicieron, como los pueblos originales, los indígenas y todo esto. Entonces, cuando trabajo en estas situaciones, es como muy interesante. Porque tengo la oportunidad de mirar, una vez más, la misma cosa de una otra forma. Bueno, ahora estoy acá en Chicago. Bueno, el despacho se queda en San Paulo. Ahora con COVID y todo, entonces el trabajo remoto se queda un poco más fácil para los clientes, fundamentalmente. Y bueno, para nosotros es un poco más aburrido, ¿no? Entonces, bueno, también estoy acá, en la academia, acá en IIT. Bueno, entonces, comparto estos dos trabajos con el estudio y con la academia, que se completan en términos de una pesquisa, que es más amplia en los dos, un poco más rígida en el estudio, que en la academia. Pero que son dos cosas que son distintas, pero pueden ser la misma cosa. Siempre empiezo con el sitio. Y luego, como dice, algunos proyectos son muy lejos, entonces viajo y me quedo como mucho en el sitio. Y como, a veces, como cinco días, diez días, tengo el tiempo, trabajo allá también, pero me quedo en el sitio. Y hago muchas fotos y apuntes. Y luego vuelvo, empiezo a hacer como colagens, dibujos en las fotos. Y para intentar entender lo que era el sitio, o que se quedó en la memoria, o que era una cosa así como más sensible del sitio, no pragmático, así como resolver un problema. Pero las cosas que son más sensibles y que no se pueden medir, solamente la presencia lo hace. Entonces, empiezo así. Y después, ahora estoy cada vez más dibujando y pintando con óleo y así como pinturas que se quedan mucho para secar por la tinta. Y así que me quedo mucho tiempo pensando sobre el mismo sitio. Y bueno, después de eso empezamos a hacer el estudio y ahí ya se pone cuál es lo que se quiere pesquisar. Y empezamos en el estudio con hacer modelos que yo llamo como modelos de realidad, que no son como maquetas, pero son modelos que están intentando vislumbrar alguna realidad, que por sí son, es un elemento. Que es una escultura, si quieras, pero no es la finalidad. Pero la finalidad es intentar entender una realidad. Y para eso la modelamos. Entonces empezamos a hacer esos modelos de realidad y algunos muy rápidamente, así como con el instinto que va adicionando y sacando cosas. Y el proyecto se empieza a formar y bueno, y ahí vamos a dibujar el contador y todo lo que es necesario. Pero el proceso inicial es mucho manual y mucho de hacer la cosa. Que para mí me parece que es más divertido y se queda más feliz el día. Yo soy bastante ansioso. 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 Y no tengo dudas. Sin igual que tengo que pesquisar más. Y así que correr para el resultado final, a veces es una cosa muy peligrosa. Entonces, y en el despacho a veces tengo como poquísimo tiempo para hacer un proyecto. Pero si hago de esta manera, tengo que me apropiar de otros lenguajes que son más sensibles y menos pragmáticos para llegar a un concepto o una idea quizá que sea fundamental. Y a partir de ese fundamento que es una cosa así como preciosa para el proyecto, desarrollar lo que es necesario. También no soy un despacho, soy un despacho pequeño, que no tiene, tiene algunos proyectos, más que no son como, no son como 40 proyectos en el despacho. Entonces, todos los proyectos están muy, muy cuidados, ¿no? Y todos son importantísimos. Aprendí cosas increíbles y conocí personas que son extraordinarias en todo ellos. Entonces, las cubiertas en Chingú son un proyecto muy importante porque es un proyecto dentro de un territorio indígena, que es consolidado y muy, muy importante. Las moradas infantiles también de la Fundación Bradesco son un proyecto muy, muy importante. Y ahora estamos haciendo una industria comunitaria en la Amazonía, que estaba comentando, que es una cosa, un esfuerzo tremendo, no solamente nosotros, pero de la comunidad, de conseguir tener la plata para hacer una industria y procesar las castañas que ya tiene. Entonces, es un esfuerzo increíble. Yo creo que en todas estas situaciones que son muy vulnerables, el esfuerzo de hacer algo es brutal. Y cuando tienen que hacer algo, tienen que ser lo más preciso posible, pero lo más barato, lo más leve y todo. Entonces, son proyectos que a mí me encantan mucho de hacer. Creo que eso tiene como esa idea poética y la idea, una visión sensible del sitio. Pero en lo otro, tenemos muchas veces poquísimos recursos para hacerlo. Entonces, tenemos que ser lo más simple y pragmático posible. Porque si no lo hago así, lo van a construir. Y, por ejemplo, el proyecto que estaba mencionando de las cubiertas de Xingu, fui allá una vez y me quedé como una semana con la maqueta, con el constructor, que no sabía leer los dibujos. Entonces, construye el edificio por la maqueta y por nuestras charlas. Entonces, para eso tiene que ser muy, muy pragmático. ¿Cuál es la forma más simple de hacer esto? Ya, ya lo hace. El dibujo está en la forma de hacerlo más simple o más pragmático, para tanto. Y ya, por ejemplo, en las moradas de Cano Manera, las moradas infantiles, era una repetición de un grid muy rígido, que era como 590 por 590, porque era el tamaño de la carretera y de los camiones. Y así que el pragmatismo está allá, para llevar el material al sitio. Pero se repite algo tantas veces que se acaba haciendo otra cosa. Entonces, la idea de la repetición y de un pragmatismo puede cambiar por una cosa sensible. Y para llegar a nuestro medio camino, yo creo que es por los modelos, que es un objeto físico que es más fácil de entenderlo. Regularmente es por alguien en la comunidad que conozco o que ha mirado el trabajo y me llama ni invita a ir allá y lo voy. Y muchas veces no pueden pagar el proyecto. Pero la situación es tan emergencial y tan increíble, las personas que están allá. Entonces empezamos a pensar las formas de hacer el proyecto, quién puede pagar el proyecto. Y así que voy atrás de las personas que pueden pagar el proyecto. Y empezamos un poco así a llamar a algunas personas que son más sensibles y pueden entender la necesidad de ser latino. Por ejemplo, la industria que estamos haciendo en la Amazonía, tiene una industria de cosméticos que está por atrás, que compra el óleo de la comunidad. Y así que ellos entienden la importancia de hacer esto bien hecho. Y por tanto, los ayudan a ellos y que me pusieran en contacto con la comunidad y así las cosas van, van, van acontecendo. Siempre tiene alguien en el camino que ayuda. Parece que en Brasil, así, que para estar en la academia tienen que tener un doctorado, un estrito, entonces tienen que hacer un largo estudio para empezar a encenar. Y así que se está profundamente comprometido con la práctica, que es mi caso, en el comienzo de la carrera. No tenía tiempo de estudiar. Tenía que estar intentando hacer cosas, intentando construir, intentando ganar con cursos. Y bueno, que se construye un pensamiento crítico en una práctica y luego no se puede enseñar porque no existe el doctorado. Entonces es una cosa así que un poco extraña. Y acá lo que es interesante es que, bueno, puedo enseñar por conta de la práctica, no por una titularidad. Así que aprender haciendo también es una cosa que debemos mirar con más seriedad, quizá en Latinoamérica, para que el conocimiento se quede en la sociedad. Así que no solamente yo, pero muchos otros arquitectos como Solán Benítez y así, como otros están en el cantero de obra, pesquisando e intentando cosas distintas. Y ahí está la innovación tecnológica del programa y cómo manejar las situaciones reales. Entonces, bueno, tenemos esa contradicción y así que enseñar acá ecualiza un poco esa contradicción y me permite continuar pesquisando en formatos distintos, que es buenísimo. Bueno, cada uno también lo hace a su manera, ¿verdad? Y lo que pasa es que en la academia la relación con las cuestiones como legales y pragmáticas del construir no se aplica totalmente en términos de responsabilidad. Entonces, está mucho más libre para pesquisar e intentar cosas que si no se fallaron, está todo bien. Porque la pesquisa y el proceso es lo más importante. Es por el proceso que se aprende, no solamente por los resultados finales. Entonces, la idea de hacer es mucho más libre en la academia que tenemos en la práctica. porque podemos ser muy libres en la práctica, pero en el final tenemos el budget, el cliente, las cuestiones legales y la obra que es responsable por aquello todo. Entonces, yo creo que esa es la distinción entre las dos cosas. Bueno, ahora estamos abordando la Amazonía. ¿En el libro? La Amazonía. Ok. Y el estudio acá se llama Unstable Landscapes, que es los paisajes que son instables y que cambian mucho y que no tenemos ningún histórico de nada de eso. Y también con las construcciones vernaculares que son hechas así como casi con nada y tiene mucha cosa allá. Entonces, cuando vas a trabajar en una situación como esta, ¿qué lo hace con lo poco que tiene? Cómo hace algo que no sea así como impositivo y si una arquitectura que pueda abarcar las necesidades locales, pero también agregar algo en la historia de la arquitectura también. Yo creo que muchas cosas en la arquitectura son globales. La respuesta es local, pero la forma de pensar los materiales quizás sea la misma. Pero la resistencia del ladrillo es una en un sitio, la otra en otro. Pero la forma que puede sobrepor los ladrillos son algunas, porque es un bloque. Entonces no tiene como milhares de formas, pero tiene algunas. Y así que yo creo que es global ver la materia, porque es la misma, cambia un poquito, pero es la misma en esencia. Y la forma que lo hace cambia, porque la técnica de un sitio es distinta de la otra. Los materiales que tiene allá son distintos, pero si va a usar la tierra es un poquito distinta. Más arenosa un poquito menos, pero en la tierra ya está cuando usa eso, entonces. Y también como estos proyectos lidian muy localmente, lidian con lo que tiene allá. Y así que pensar sobre lo que tiene en su sitio es una idea global, más que importar o exportar algo. La idea de mirar lo que tiene en su sitio, que es lo fundamental. Y crear con esto una visión crítica de la sociedad, lo que se está haciendo, lo que está bien o lo que no está. O que se puede cambiar o que se puede pesquisar de una forma distinta. Entonces es un poco por ahí. Bueno, yo creo que MCHAP es un premio increíble. Todavía no ha ganado, pero solamente la oportunidad de venir a la finalista y venir acá y hacer una charla fue muy, muy interesante. Porque la oportunidad de dialogar con otros arquitectos latinoamericanos es increíble. Y toda oportunidad que tenemos para hacer eso, tenemos que hacer de la mejor forma posible. Por tanto, el MCHAP te ha sido muy importante porque también me ayudó a mapear otros pensamientos críticos. Y entender cuál podría ser el discurso en el medio de eso, no para competir, pero para adicionar cosas. Entonces yo creo que MCHAP te ha sido increíble en este sentido. Y también un premio que, bueno, es apuntado. Entonces nos escribe y así que tiene una acordaduría muy, muy celosa de los jurados. Y el trabajo que Dirk Denison hace es como impecable. Intentar hacer lo mejor, de lo mejor que es posible con lo que tiene. Entonces yo creo que es increíble. Nosotros, creo que tú y yo, estamos en una situación muy privilegiada en el contexto de nuestros países. Que, bueno, tenemos educación, tenemos plata para comprar algo para comer. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo? Tener un conocimiento que no es gratuito y que tiene mucho valor. Y tiene mucho valor para personas que no tuvieron la oportunidad de accesar este conocimiento. Entonces, yo creo que yo tengo el deber de compartir el conocimiento de la forma más amplia y jornada que lo puede hacer. Así que esto también se traduce en la arquitectura. No solamente cuando está explicando algo. Mas sí cuando se construye de una forma muy directa y simple. Entonces, porque es una forma que para un otro constructor que está allá, va a la obra y lo mira y dice, bueno, entiendo que la columna está acá y como a cuatro metros tiene otra columna. Y bueno, la sesión de la viga está así. Entonces, bueno, entiendo que puedo hacer una cosa así. Porque la arquitectura es una forma de conocimiento y necesitamos compartirlo. Porque Brasil, por ejemplo, las construcciones son altoconstrucciones. No somos un arquitecto que dibuja algo. Es una persona que en su tiempo libre, en el final de semana, tiene que hacer su casa. Y para hacer su casa, hace con poquísima plata y de una manera más simple y direta posible. Porque no tiene mucho tiempo, tiene el final de semana para hacerlo. Entonces, compartir el conocimiento por una forma así, yo creo que también sea fundamental para cambiarnos la sociedad. Porque, bueno, pienso que es lo motivo que hacemos acá. Intentarnos hacer esto en un sitio un poco mejor para vivirnos, ¿no? Como sociedad, como todos iguales, hermanos y todo lo que se sabe. Lo más difícil es aprender cómo lidiar con las personas. No tiene nada más difícil que esto. Entonces, yo creo que esto es lo más difícil. Y del pasado y también, bueno, yo creo que del futuro. Entonces, se podría aprender algo, el aprender a lidiar mejor con las personas. Quizá con los deseos, con los deseos y con todo. Porque la arquitectura es una herramienta para muchos, puede ser una disculpa. Disculpa. No, no, una disculpa. Una excusa. Una excusa. Una excusa para estar próximo de las personas. Más que cualquier otra cosa también. Y ayudar. Entonces, yo creo que, sí, bueno, para el futuro que sea, gustaría aprender más es cómo me conectar con las personas, entender mejor lo que es necesario. Y para tanto aplicar el conocimiento con ellos y aprender con ellos. Bueno, estamos aquí para trocar, para aprender, para vivir juntos. ¿El resto? Quizás sea muerte, no sé.